Primer Encuentro de Música de Vara en Tamazopo, el 30 de abril y 1 de mayo. Con el fin de reunir a músicos ejecutantes de música de vara y música huasteca de la región, mantener un lazo de unión y comunicación entre músicos tradicionales, se invita a toda la población en general del municipio de Tamazopo y comunidades circunvecinas al primer encuentro de música de vara, que se llevará a cabo el sábado 30 de abril y 1 de mayo, bajo el siguiente programa. 30 de abril, 10 a 11.30 de la mañana, Taller de Música, Guitarra Quinta Huapanguera, Jarana y Violín, en el Salón Digital de Tamazopo, Taller de Baile, Huapango Huasteco y Arribeño, en la Casa de la Cultura. 2 a 4.30 de la tarde, Bienvenida, Diálogo entre Músicos de Vara, Presentación, Experiencias e Intercambio de Ideas, en el Canal 18 de Tamazopo, 5 a 7.30 de la noche, Sábado de Huapango, en el Jardín de Aguabuena. 8 a 12 de la medianoche, Velación, en la Parroquia de San José Obrero, Acompañado con Música de Vara. 1 de mayo, 10 a 11.30 de la mañana, Taller de Música, en el Salón Ejidal, Taller de Baile, en la Casa de la Cultura. 11 de la mañana, Apertura, Trio Renovación Potosina, Plaza Principal de Tamazopo. 11.30 a 2.30 de la tarde, Presentación de Música de Vara y Encuentro de Danzas de la Pamería, en la Plaza Principal de Tamazopo. 2.30 a 6 de la tarde, Domingo de Huapango, en la Plaza Principal de Tamazopo. 6 de la tarde, Entrada de Cera, saliendo de la Plaza Principal, participan barrios, comunidades, músicos de vara y danzas de la región. 7 de la noche, Acción de Gracias, en la Parroquia de San José Obrero. 8.30 a 9 de la noche, Domingo de Huapango, en la Plaza Principal de Tamazopo. Y a partir de las 9.30 de la noche, Encuentro Otopada. Se presenta, Talí Díaz y los Días del Real de Sichuganaguato. Contra Hilario Gutiérrez y sus huapangueros, de San Siro de Acosta. En la Plaza Principal de Tamazopo. Además, exposición permanente de artesanías en la Plaza Principal. Recuerden, los esperamos en este primer encuentro de música de vara en Tamazopo, este 30 de abril y 1 de mayo del presente año. La Plaza Principal de Tamazopo La Plaza Principal de Tamazopo La Plaza Principal de Tamazopo